Cuando está muy limpio el vidrio Cuando le tomas una foto a tu hijo A ver hijo, te tomo una foto hijo Eso te ves re chulo Cuando te gritan tus fans Cuérdate por mí ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando llega la chupitos Cuando habla la llorona Lo que dice la llorona Cuando te encuentras a Marilín Manzón Tienes razón, Paquita Todos son iguales Cuando sale mal la revelación Vamos a ver el papá con el despeje ¡Chica de su madre! ¡La mandó a casa de Doña Petra! Cuando se escapa el tazo dorado Cuando sale mal el tren Cuando haces enojar al público ¡Viva López Obrador! Cuando te encuentras al gladiador Mi nombre es Máximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal sirviente del único... Cuando te haces un huevito Soy un pendejo Yo ahí me hice un huevito Aquí, mi huevito Yo creí que esto era frijol Pero es atole Y ya va a liberar Cuando te echas un rolón Tu compa en las pedas ¿Qué pedo, güey? ¿Ya fuga o qué? Simón, déjame agarrar A vergasos rápido Cuando te agarran el cabello Amor, amor, amor Ven Si te viene suavecito el cabello Te lo puedo tocar Cuando te meten un patín Cuando no te invitan a la fiesta Cuando no mides el pase Cuando estás triunfando Es increíble a los lugares A donde el stand-up me ha llevado A Gómez Palacio, carajo Los mecánicos en mi país Ahora mis mecánicos locos y yo Tendremos que desarmar el motor Y reemplazar los émbolos que quemaste Cuando vas a la casa de tu amiga Yo ando aquí en casa de mis amigas Pero Quieren ver su foto de 15 años Miren Ahora qué pedo Pues si no es servicio militar Cuando llega toda la familia peluche Cuando te hacen una tortita Mis compas en el estadio ¿Por qué Dios y la vida no me da Amigos cristianos Tranquilos De paz Cuando te corren de la peda Cuando no te puedes quitar el disfraz No se quita Te lo juro que no sale No se quita No se quita Cuando ya tienes 23 No mames cabrita ¿Te vas a comprar eso? Tienes 23 años Cuando te habla tu sobrina Hola tía Fabi Mañana es el cuperaño Pero no va a haber cerveza Pero si juguito Si quieres te invito Podés venir Cuando te va a visitar tu amiga No importa A donde vaya Chucky me encontrará Las bandas en mi país Cosas que pasan en México Solo en México Te pones pedo Antes de ponerte pedo Y después de ponerte pedo Te vuelves a poner pedo Para volver a ponerte pedo Ya Cuando vas a la casa de tu compa Ando en la casa de un compita Y el mamón tiene Un bidet Chupuñetas No mames Esto es lo más puñetas que he visto En toda mi vida Cuando te disfrazas de chocorrol Un chocorrol Un chocorrol Es un chocorrol Las pláticas de mi compa Y luego le invertí a una p*** Y luego le invertí a una p*** Y de eso me arrepiento Un vergo ¿De cuál? Lo que no hice por esta güey Lo hice por otra güey Y lo hice por una p*** ¿Por cuál? Una morra bien buena Con la que me vio a Brandon Igual No mames papi Cuando te encuentras ahí ¿Cómo va? Aquí metí a la serie Oye Que no hay que estar en ese sitio ¿Eh? Cuando andas como mosca P*** madre Y ando como p*** mosca Tengo unas p*** Las ganas de tragar mierda Cuando vas a los tacos de tripa Ahora sí que Está bien buena su tripa patrón No y eso que no me has probado La verde Final inesperado Cuando andas buscando unos tazos Ando buscando dos tazos Pero de lo más dorados que haya P*** un loquerón ahora en la noche ¿Quién? 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 Cuando te disfrazas del Undertaker El niño Dui Cuando te vas a la playa Cuando se le aplicas a tu hijo El disfraz de la máscara Me cagan Me cagan las p*** Estos de disfraces No sé que soy wey Si no se la máscara O sea Shrek No me inviten a las p*** Estas de disfraces wey Cuando se termina la fiesta El pantalón para tiendas ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas Se usan en el centro comercial Señal de respeto ¿Y por qué no? La mujer lagarto Todos sexys y grega yo en Halloween Mirense acomodando Porque vamos a dar principio Con esta presentación Ahí la tienen ustedes Vivita de carne y hueso Tal como se las venimos anunciando Muy bien señorita Salude al público Muy buenas noches ¿Cuál es su nombre? Azucena Bonito nombre de una flor Para tener un horripilante Cuerpo de lagarto ¿Verdad? Pero díganos señorita ¿Cuántos ha tenido? 15 años ¿Cuáles son sus alimentos? Carne, verduras y frutas Cuando se te antoja un elote Hola Buenas noches Hola buenas noches amiga ¿Qué vamos a poner? ¿Me da un elote? ¿Elote entero? Sí Entero ¿Te le pongo todo? De todo Ya quedó Esa abuelita está como me bufe Preparáselo con todos los poderes Ya quedó Gracias Ojalá a él le guste Para que se haga clienta Aquí se le lo he dicho Y se lo preparé en especial Pero hay pieza abuelita Para que tenga todos los días Como me lo pediste amiga Con todo Ay gracias Este Oye ¿Me le puedes poner el chipotle? Es que a mí me encanta el chipotle Pero mira Es que rego mi manita lastimada Claro que sí amiga Al clienta lo que se le pide ¿Qué le hacemos? Ok gracias Entonces deja voy para allá Tú me dices cuánto ok Sí Ay amigo Ya te manché amiga Déjate una servilleta Cuando te gusta la chela Esto es Halloween Esto es Halloween 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 Pero es noche de brujas Halloween Noche de brujas Halloween El que no de dulce Se va a morir El que no de dulce Se va a morir El que no de dulce Se va a bailar Disfraces chidos En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres Así que aparezca Ey que rollo Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle al botón de suscribirse Comentar y compartir este video Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN